Esta es una imagen poco usual en Cuba. Jóvenes que se reúnen en plena noche en las calles de La Habana, llenos de tatuajes, piercings y ataviados con ropas oscuras. Los cubanos ya los miran con normalidad, pero hace unos años hacer esto podía meterte en problemas. En 2001 la policía vació el lugar donde se reunían, el llamado Patio de María. Pero hoy todo es tolerado, siempre que se haga en la llamada Calle G. Es un lugar que antiguamente, después de que se acababa el Patio de María, la gente se quedaba con ganas de seguir haciendo algo y venía para acá a quemar, a conversar, a tomar, a pasar el tiempo. Reunirse así habría sido inconcebible años atrás en la isla comunista, donde se prohibió la música que procedía de los enemigos estadounidenses. Aunque la prohibición fue levantada en 1966, escucharla no ha sido tolerada hasta 1980. Hoy el rock cuenta con un espacio abierto para todas las tribus urbanas. No solo los rockeros, ya vienen personas de cualquier tribu social o urbana que buscan aquí pasar la noche, buscan compartir. Es una opción barata para sociabilizar. Son en su mayoría adolescentes, un producto de la cultura globalizada transmitida por Internet. Están los seguidores del rock duro con el pelo largo o los repas amantes del reggaetón. También están los mikis, entusiastas de la música pop, y los emos, de apariencia andrógina y ataviados con ropa oscura y piercings. La norma es simplemente pasar un buen rato hasta la madrugada. No hay política, no hay excesos y la policía no está lejos. Pero aún así, para muchos es suficiente que la calle G esté llena de vida, para deleite de los más rebeldes.